Los estudiantes del Centro Educativo Eduardo Garnier Ugalde de Palmar Norte en Osa participaron de una charla preventiva sobre los incendios. A los pequeños se les habló de qué hacer en caso de emergencia sobre los equipos de rescate también. Igualmente tuvieron la oportunidad de subirse a las diferentes unidades de bomberos que llevaron a la zona. Para la docente de esa institución, Maureen Morales, este tipo de visitas es muy importante, ya que la mayoría de niños ven cómo eres a estos valientes apagajuegos. Los accidentes, entonces invitamos a los bomberos para que nos asistieran un poco con la charla sobre incendios. Es de suma importancia ya que los niños aprenden a valorar este trabajo y aprenden a interiorizar un poco sobre las normas que deben de seguir cuando hay un incendio en casa. En caso de que se dé una emergencia en sus casas, los bomberos mostraron parte de los equipos que utilizan. Realmente es impartir charlas, nosotros impartimos las charlas a grupos de kinder, escuelas, en el cual hablamos un poquito de lo que es la prevención de incendios, que es la base fundamental, ya que ellos llegan a sus casas y comentan todo lo que nosotros les enseñamos, de lo que es el manejo a la hora de una emergencia, cómo se deben de comportar, qué son las prioridades, qué es lo primero que deben de hacer. Además les hicieron preguntas a los pequeños sobre lo aprendido en las charlas y los niños disfrutaron de la actividad. Podemos dar a los niños, conserven la calma, que busquen la salida más cercana, esperen a los cuerpos de socorro en ese momento, para que si hay alguna persona atrapada o algún animal dentro de la estructura, seamos nosotros los encargados de entrar a esa estructura para hacer el debido rescate del animal o de la persona en ese momento. Si usted quiere que los bomberos lo visiten en su centro educativo, puede llamar y organizar una actividad como esta, donde los niños van a disfrutarlo. Y las personas, los animalitos, ¿les tienen miedo? No. Pues hay gente que les tiene miedo.